Buenas tardes, noches. Mi valoración es que este es el camino. Este es el camino que nosotros queremos en el sentido de que hemos ganado el partido por la lucha, por la defensa, por el rebote, por el compromiso, por el juego de equipo. Y cuando en ataque no estás brillante, más importante todavía. De todos modos es la línea. Ya no es solo el defender las jugadas en concreto, sino la actitud, el deseo, el esfuerzo constante. Llevo diciendo desde el principio de la temporada que este equipo tiene un gran espíritu de equipo y que tiene una gran actitud. Y hoy se ha visto. Bueno, esa es mi valoración. Luego podemos entrar en más detalles técnicos, pero yo creo que la valoración, el dibujo general del partido es este. ¿Alguien pregunta que queráis hacerle? Bueno, yo puedo empezar un poco cronológicamente. ¿Los malos inicios del primer cuarto y después del descanso? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo explicas esas malas? Sí, bueno, pues al final, mira, en el inicio del partido, como habéis visto, hemos tenido que hacer un ajuste, un ajuste en el quinteto. Millán estaba enfermo. Bueno, al final lo que sucede es que, creo yo, que cuando llevas un tiempo intentando conjuntar jugadores nuevos, etcétera, etcétera, hay veces que se pierde un poco la fluidez que había, tanto ofensiva como defensiva. Y yo creo que entramos un poco regular, pues por esto, ¿no? Sin más, tengo que analizar muy bien las cuestiones más concretas, ¿no? Pero no creo que hayamos salido con una frialdad ni una actitud diferente. Yo creo que simplemente, bueno, pues hemos ajustado no muy bien a cosas que ellos planteaban y después, pues cuando hemos sido capaces de hacerlo, pues nos hemos sentido más cómodos en el partido. Luego también ese inicio, dice, con 2-5 o sin 4 en pista, que luego, aparte de, bueno, sin 5-6 ya no vuelve a sacarlo. Sí, sí. ¿Te sorprendió un poco la respuesta del Betis a esa planificación? No, no. Lo que pasa es que nosotros son, tenemos determinados quintetos con los que trabajamos en los entrenamientos, pero bueno, son quintetos, digamos, especiales que necesitan horas de trabajo para coordinarnos, porque son jugadores que están, Mitch en el 3, no es tan sorpresa, pero bueno, el hecho de jugar con dos grandes sí es algo que tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque puede darse la circunstancia de que lo necesitemos más adelante. Bueno, ya la última por en parte, ¿no lo das ahora qué es el camino por actitud, por contexto, porque se remonta? ¿Es la mejor victoria de la temporada hasta el momento? Es la mejor porque es la última que hemos obtenido. Bueno, yo esto que comentas tú de ir incorporando jugadores, a mí me parece un poco casi como un volver a empezar, como el segundo partido que vimos aquí contra el Morón y tal, que yo estas últimas semanas veía el equipo que iba cogiendo mucho. Lo veía ahí, que iba cogiendo... Hoy lo voy a ver a ratos deslavazado, sobre todo en ataque. En defensa no, porque me llamó la atención que... Esto es un comentario. Que si otros años se ha logrado ir a un equipo muy fino, elegante, fino, pero que cuando había tortas, igual, bueno, no es que se viniese abajo, pero tal, hoy cuando en 20 se endureció mucho el partido empezó a repartir, nos achantaron y medio, pero al revés, ¿no? Entonces, esa actitud en defensa supongo que fue la que valió porque el ataque, te digo que volvía a verlo así un poco cada uno por su cuenta. Bueno, ha habido momentos. Sí, ha habido momentos. Es cierto que lo que sucede es que cuando tienes poco tiempo para entrenar, porque tienes muchos partidos, y tienes que incorporar jugadores nuevos, pues al final estás intentando trabajar cosas y el ritmo de aprendizaje, el ritmo que el equipo llevaba, pues se frena, es normal. Y eso que estoy súper contento, porque tanto Álvaro como Ratti como Ondrex se están incorporando rápido, porque son tres jugadores que trabajan muy bien y que son muy inteligentes, ¿no? Sí, yo no voy a comparar con otros años, no me parece, pero yo creo que este equipo sí tiene espíritu. Cuando hablo de... Es que igual no me he expresado bien. Cuando hablo de la actitud, no estoy diciendo que otros partidos no la tuviéramos. Yo creo que hoy hemos tenido, pues, una concentración especial, una... Bueno, que estuvimos muy despiertos, muy rápidos. Los balones sueltos eran nuestros, ¿no? Los rebotes que había que pelearlos, estaba todo el mundo concentrado, ¿no? Creo que durante muchos minutos, más minutos que quizá otros días, sí estuvimos a muy buen nivel defensivo. Y luego, bueno, pues en ataque sí es cierto, porque... Pues porque, mira, repito, estoy súper contento, tanto con Álvaro que lleva ya incorporado al equipo, pero con Ratti y con Ondrex, muy contento con los dos. Pero hay una cosa que es un hecho. Hoy, esta mañana, en el equipo hizo su entrenamiento número 101. O sea, es decir, hay jugadores que han hecho 101 entrenamientos y estos, estos que acaban de llegar, han hecho 5, 4 y medio. Ay, se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Por parte de todo el mundo, ¿eh? Sí. Porque no solo cuando estaban ellos. No, claro, por parte de todo el mundo. Pero al final, retocas todo, inviertes un tiempo en la semana entrenando que a lo mejor en otras circunstancias lo invertirías, ¿no? Nunca se sabe. Pero bueno, estoy muy contento porque hemos ganado y hemos ganado pues mostrando un espíritu buenísimo. Y ya, pues mira, mañana por la mañana analizaré el vídeo y estas cosas que en ataque no hicimos tan bien, pues las resolveremos. Yo quería preguntarte sobre el historio de Ionhueto porque ayer salió una información de que se le estaba buscando una afición pues cae de cierto. Eso lo tienes que preguntar sobre Héctor. Vale.